Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy quería hacer un vídeo de cogiendo toda la cesta de mis productos nuevos e intentando hacer un maquillaje probándolos por primera vez No sé si os te apetece que haga ese vídeo, me lo dejáis en un comentario para que yo lo sepa o le dais deditos hacia arriba para que yo lo sepa Pero echando un vistacito en la cajita pues me he dado cuenta que me llegaron unos labiales de Make Up For Ever nuevos hace poquito y que todavía no los había probado y que quería probarlos, así que vamos a hacer eso Hoy probamos los nuevos labiales de Make Up For Ever, esta cajita me la mandó Make Up For Ever París y estos son los nuevos labiales Tienen una formulación mucho menos cubriente en pigmentación, se llaman Sheer, son mucho más suavecitos Bueno, de hecho se llaman Artistic Rouge Light, que son la versión de Artistic Rouge, pero Light, más suavecitos en pigmentación Tengo todos los que han salido, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, así que los vamos a ir probando porque van de todo tipo de colores desde los rosas, anaranjados hasta los intensos burdeos y oscuros Así que creo que puede ser una buenísima alternativa si no te gusta tanto los labiales tan llamativos o tan pigmentados o no te atreves a labiales tan llamativos y tan pigmentados porque nunca has llevado labiales tan intensos así que se te hacen un poquito complicados de llevar o de verte con ellos Entonces esto puede ser una buena alternativa, primero para acostumbrarte a ellos y segundo pues para llevar labiales de colores más llamativos pero que no sean tan intensos o tan pigmentados Así que con mi espejo super mega sucio vamos a empezar a probar Yo voy a ir cogiendo por orden como están aquí y os los voy a enseñar y los vamos probando Este sería el L304 y es un tono anaranjado super bonito Mirad que bonito es Vamos a utilizarlo Es que tengo, no tengo hueco No tengo hueco Wow Super mega textura igual que el original Y lo que son es super sheer O sea con mucho menos pigmentación Parecen muy llevables Una muy buena alternativa Como os digo para las personas que no estén acostumbradas a llevar tonos tan llamativos Es una forma de probarlos Y ver si nos sentimos cómodos con ellos Muy bonito este color No es mi color favorito Pero es un color muy bonito Y este es el L304 Son extremadamente cremosos Cuando haces así Se sienten como mantequillas Super cremositos Lo que no sé es si esa cremosidad hará que se muevan un poquito El siguiente A ver si lo puedo sacar Es el L203 Es un tono fucsia super bonito Me gusta la forma que tiene Wow O sea no se notan como si fueran labiales Que no han sabido hacer Y que se les ha quedado cortos de pigmentación Si no me da la sensación de que son labiales Que han reducido la pigmentación Para que sean más fáciles de llevar Y han añadido mucha cremosidad Están super cremosos Me encanta la textura Y además es que se nota el color No es un color como boom Es como si fueran tus labios un poquito más pigmentados Pero O pigmentados de ese color Pero muy cremoso Me gusta muchísimo esta textura Y por ahora los labiales me parecen buena alternativa Este sería el L203 Me parece si Me parece buena alternativa Como es lo que estoy diciendo Para pues las que no nos O momentos en los que no quieras Llevar un color tan sumamente opaco E intenso en los labios O también puede ser una buena alternativa Para variedad de tonos de novias Que no sean tan neutrales Y es muy hidratante Y no sé Me parece buena alternativa Este es el L104 Uy, este es un poco bonito Es un neutral con un subtono Un poquito como más Rojizo rosado Es el color de mis labios Tal cual También noto que no tienes que tener Tanta precisión y tanta maña A la hora de aplicarte el labial Aparte porque está menos pigmentado Y puedes corregir con facilidad Es que es súper cremoso Y se deja llevar con mucha facilidad Por el labio Mi color de labios Pero un poquito más bonito Un poquito mejor Y este es el L104 Creo que es una buena alternativa Si te gustan los labiales Que no se muevan Que tengan alta cobertura Estos no son tus labiales Te aconsejo más los Artistic Los regulares Los Artistic Rouge Porque son impresionantes La pigmentación que tienen Esto sería una alternativa A esos Si te apetece algo más light Más suave En cobertura O como digo No te atreves con los colores Tan llamativos e intensos Este es el L101 Este es como si fuera un neutral Pero con un subtono Como más anaranjado Más marrón Esta la aporta como más luminosidad A mis labios ¿Veis con qué facilidad Lo estoy aplicando? Me da la sensación De que es como muy fácil Para aplicar Para incluso personas Que no se maquillan O que están aprendiendo Es muy fácil de llevar Muy fácil de aplicar Y no O sea He aplicado sin casi miramientos Y no te sueles O no te sales Y si te sales Lo retiras Y no queda marcado Este es el L101 El siguiente Es el L301 Es mucho más anaranjado Os voy a comparar Con el primero Que era un poquito más Intenso Este es más brillante ¿Veis? Este es como El primero es como Más naranja rojito Y este es como Más naranja Más puro El L301 Estos casi parecen Brillo Con un ligero Toque de color Pero se nota El tono anaranjado En los labios Se nota que estás Lanzándote A un tono Un poco diferente A tu tono De labios L301 Según estoy notando Me da la pequeña Sensación De que Creo que va a merecer Un poquito más La pena Los que tienen Un poquito más De intensidad De color Que los que son Tan naturales Porque los naturales Parecen casi un brillo En los labios Este es el L206 Estos son los que Yo creo que pueden Servir mucho más Y dar un efecto Mucho más Interesante A la hora de poder Utilizar productos O labiales O colores más Intensos Si no te atreves En estos Tienes que tener Un pelín más De cuidado Porque se sale Con más facilidad O se ve Me da la sensación De que Me gusta más El hecho De O sea me gustan Los que sean Colores más Intensos Porque creo que El efecto Es mucho más Visible Ya que es tan Opaco O sea tan Suavecito En color De pigmentación No tan Potente Y tan Cremoso Creo que los naturales Se quedan un poco Como a medias Que se ven Y los que son Más intensos Son los que más Se ven Y este es el 206 L 206 Me encanta Siguiente tono Es el L 101 Este es un Neutral Pero más amarronado Vamos a ver Si este Le enseña A los labios Creo que veo Como si fuera Un poco Como de Purpurinilla Si creo que Tiene como un pequeño Irisadito El acabado De este labial Lo que os he dicho De la pigmentación De que me gustan más Los oscuros No quiere decir Que esto no sean Bonitos Son preciosos Son alternativas Si te gusta Este tipo De labial Creo que puede Ser una buena Alternativa Pero para mí En particular Creo que puede Ser más usable Los más coloridos Estos los veo Demasiado Poco vistosos Y este es El L 101 Pero ya sabéis Que todo En esta vida Es cuestión De gustos Así que seguramente A muchas de vosotras Muchos de los tonos Que estoy sacando Así más neutrales Os parecen preciosos Dejan el labio Muy bonito Muy suavecito Con brillito Y no es nada intenso Vamos a por el siguiente Son un poco complicados De sacar El stand este Que me han mandado Es el L 400 Vamos por los rojos Un rojo vivo Ferrari intenso Con subtono Yo creo que es un poco Como subtono cálido Más anaranjado Más anaranjado Súper bonito Es muy natural Muy fácil de llevar Es un rojo fácil de llevar Se notan los labios Maquillados de rojo Pero no es tan Opaco Compacto Sino se ve tu labio Debajo Como tu textura También del labio Y eso me gusta Y este es el L 400 Luego aquí en la servilleta Mirad que pigmentaciones Tienen Es como No es que le falte La pigmentación Es que la textura Es tan sumamente Cremosa Que no compacta Tanto pigmento Sabéis Este no es el que Acabo de probar No Es L 401 Es el que acabo de probar No Este es el L 401 Y este parece Que también tiene Un pequeño irisado Es como si fuera Un rojo ladrillo Amarronado Y parece que tiene Como un ligero irisado En dorado Es que no lo vais a ver Pero parece que tiene Un ligero irisado En dorado Sí Total Tiene un irisado Un dorado Me gusta Esto es como si fuera Un rojo diferente Es una alternativa Diferente al rojo Me gusta Es como marronado Con ese toque dorado Me parece Diferente Y este es el L 401 Me gusta Que hayan cambiado Variaciones Y en acabados Y en Que hayan metido Algunos con un toque irisado Me parece llamativo Siguiente Quedan tres Este es el L 500 Y este como si fuera Es como un Topo Rosado Un rosan polvado Muy bonito Me gusta Muy elegante Me gustan estos tonos Me parecen muy elegantes No se nota tanto ¿Veis? Para estos tonos Creo que Se queda un poco Corto de pigmentación Porque no llegas a ver Bien el tono Del labial También puede ser Que mi tono De labio Sea muy parecido A estos nudes Entonces tampoco Se ve tanto Me parece muy bonito Me parece que es Tu labio Un poco más bonito Más Con Que se nota Que tienes labial Que no se Como que también Te has arreglado Pero es muy natural Me refiero Al acabado Que te quedan Los labios Y este es El L 500 Dos más Este es El L 501 Uuuuh A ver como queda Este Uuuuh Que llamativo Me encanta Es como si fuera Un tono Berenjena Es como un color Berenjena Burdeos Muy bonito Vamos a ello Este no lo termino De ver Queda un poco raro Sobre todo Porque yo creo Que es muy cremoso O porque yo estoy Acostumbrada Con estos tonos A vermelas Vaya el más Compacto No queda feo Tiene una buena Pigmentación Pero no me termina De gustar El acabado No lo veo A parches Ni nada Pero No sé Me gustan más Los que son Más pigmentados De este tipo De tono De tono El acabado Que deja Este es el L501 Y vamos a por el último Que también creo Que es así Como muy potente Así oscuro Uuuuh Mirad ahí Es que ahí queda precioso Y el último es L502 ¿Puede ser un negro Un marrón? L502 Wow Es como un marrón chocolate Súper 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 profundo Vamos a ello Parecía en la barra Un Morado profundo Un marrón profundo Y yo creo que es más bien Un rojo Un rojo cereza Intenso Más burdeos El otro era como más Berenjena Y este es como más burdeitos Me pasa lo mismo Con el otro Pero sí que es verdad Que sigo pensando Que creo que son Unas grandísimas alternativas Sobre todo Los colores más llamativos Si no te atreves A esos colores Tan compactos O tan opacos O tan densos Tan intensos Esto puede ser Una forma de acostumbrarte O de llevarlos O crear algo Seminatural Jugoso Y bonito En los labios Pero a la vez Con pigmentación Y con un tono Más oscuro Y este sería el L502 ¿Veis? O sea Es que parece que iba a ser Muchísimo más oscuro Y luego se ha quedado En un tono bastante más clarito Es un tono bonito Es decir Lo probaré Los pondré a prueba Sobre todo los oscuros A ver qué tal me siento con ellos Y estos son todos los tonos Seguramente que os he sido Os he ido contando Cositas Puestas por aquí Y tal De si ya están a la venta El precio Y todas estas cosas En principio Tienen que estar a la venta ya Dentro de nada Si no están ya a la venta Son labiales Creo que hay alguno más A mí me han dado estos Pero creo que hay algunos más Porque yo estoy viendo aquí La foto Y aparece Por ejemplo Un negro que está ahí Que yo no lo tengo ¿Vale? Ahí hay más de los que yo tengo Entonces creo que tiene que haber Más labiales Que todos estos I am an artist Me parece una alternativa interesante Y me parece que son Pues eso Para cubrir más mercado Para la gente Que no está tan acostumbrada A los labiales Tan compactos e intensos O mate O más Pues eso Más llamativos en los labios Y le guste algo a medias Pero también me parece interesante Para verano Porque me parecen muy suaves Y frescos Por la textura que tiene Son muy fáciles de llevar Así que pueden ser Una buena alternativa También para verano Y ya está Espero que os haya gustado Os voy a dejar abajo Los tonos que he probado Y si hubiera algún tipo De información extra Talaitos hacia arriba Si os ha gustado este vídeo Y también déjame comentarios Con qué productos Queréis que saque Si os interesa Que os haga este vídeo De, bueno Cogiendo productos nuevos Y haciendo un maquillaje Sin pensarlo Y sin haberlos probado Antes a ver qué tal Nada Espero que os haya gustado Como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Hay más conmigo Ser muy felices Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!